Música Por aquí, por el aparatito, Claude Joseph, ex ministro haitiano, se quejaba porque estas imágenes están recorriendo el mundo que él mismo puso a circular, donde se observa a miembros del ejército dominicano a remeter contra un ciudadano haitiano en la frontera. Vamos a escucharlo para que ustedes vean lo que sucede allí. El caballero decía que ese es el trato que se le dispensa a los nacionales de este país en República Dominicana, nada menos lejos de la realidad. Eso es una vulgar mentira. Una vulgar mentira. Lo que él tiene que decir es, cada vez que un nacional haitiano, un grupo, agarra un guardia de eso, lo desalma y muchas veces lo deja en estado de gravedad a machetazo. A machetazo, que eso pasa cada rato. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? Ay, están calladas. ¿Y cómo los derechos humanos que nada más desciendan los derechos de los delincuentes? Porque este es un hecho aislado. Resulta que el señor desoyó un llamado de la autoridad para detenerse y presuntamente no contaba con la documentación reglamentaria para estar de este lado de la isla y arremetió contra los soldados. Es un palo que cogió ahí. Un palo. Pero el señor amenazó a los guardias. Eso no vino solo. Solamente grabaron la parte cuando ellos están defendiendo. ¿Dónde es eso? Eso es la frontera con Jimaní, según me informan. Pero no importa en la parte que sea. Lo que el señor pone esto de relieve, como siempre ha sido su accionar, atacando a la República Dominicana. Porque tiene que los reciban con un ramo de flores. Pero ¿quién es que está? Claude Joseph, exministro. ¿Pero hay lo público en algún lugar? Sí, claro. Y se quejó públicamente. Se quejó públicamente. Vamos a buscarlo para eso, país. Incluso se hacen eco las grandes cadenas internacionales. Ese no fue que fue el primer ministro cuando asesinaron a él. Exactamente. Exactamente. Y que levantó una sospecha sospechosa. ¡Que debería de estar investigado! Que levantó una sospecha sospechosa. Y no lo están investigando a él. No, no lo están investigando a nadie. Eso se acabó ya. Eso se acabó hace tiempo. Era un estado fallido. Realmente. Fallido y fallado. ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias!